La historia del 10 José Luis Muñoz Acuña nació en 1965, un día 5 de noviembre. Nacido para triunfar deportivamente, calificado por su público y con justicia como el mejor futbolista de la historia. Nació en un modesto barrio de nombre Moralirio. En sus primeros 8 años de edad, mostró expectativas en su centro educativo 82-684. Entonces, pasa a conformar la selección de su centro educativo para jugar las Olimpiadas Escolares. Eventos que se desarrollaban en las escuelas de la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. Muñoz Acuña José Luis, una vez culminado sus estudios primarios, emigra a la capital. Es allí cuando tenía 14 años de edad, ya era considerado para jugar partidos de alta competencia en la CINCADE. Instituciones Cajamarquinas Deportivas. Mostró suficientes cualidades para que los directivos descubran que realmente se trataba de una nueva estrella. Nuestro balompié nacional jugaba al lado de grandes deportistas, donde le dieron una escuela perfecta para triunfar. Llegó a sus 17 años y es allí donde comienza su verdadera fama como Cratch. Gracias a Dios, tuvo un excelente comienzo anotando dos verdaderos golazos frente al poderoso Independiente. Razones más que suficientes para meterse al bolsillo a miles de fanáticos en las canchas deportivas. Es entonces que comienza la fama dentro del fútbol. Partido a partido mostró su exquisito fútbol y es entonces donde logra vestir la cazaquilla número 10. Vistiendo ya la cazaquilla 10 se convierte en expectativa para el público. Coreaban su nombre. Cantaban a todo pulmón sus excelentes goles que lo llevaron a la fama. Pero si hay algo en la vida a quien tiene que agradecer, es aquel hombre que le daba fuerza en todo momento y en todo encuentro. Jugando junto a él y convertido en su brazo derecho. Es Ricardo Muñoz Acuña, su hermano. Sus tiros libres eran realmente poemas formados en el aire. Los mismos que dejaban totalmente parados a los porteros que tenía al frente. Y es donde sus hinchas invadían los campos deportivos para levantarlo entre brazos. Era el 10 perfecto que dominaba los dos pies. Cuando arremetía por el extremo izquierdo, era un perfecto zurdo. Impresionaba con sus centros al corazón del área. Y qué decir de la pierna derecha. Formaba rúbricas y borrables para la memoria de su gente. Ganado con justicia por todo su público, el apelativo El Maradona. Asimismo, como todo deportista, tuvo duros golpes. Los mismos que lo llevaron a la perfección cada día y cada año. Su excelente fútbol fue admirado por muchos técnicos deportivos. Lo vi jugar. Recibió ofertas para jugar por el volante de Bambamarca, el Sport Boys. De igual modo, le pusieron la mirada de aquel entonces y poderoso equipo, José Soto Cadrillas de Chota. Y el mismo Sedeche. Pero la historia lo quiso así. Llegó a jugar en el Estadio Ramón Castilla para hacer su despedida a los 28 años de edad. Jugando en la liga del Distrito de Lajas por el equipo rojo y blanco, el Deportivo Llango D. Por siempre serás el 10. Jugando en la liga del Distrito de La Área del Estado.